DJ Falcón, Félix, California ¡Hola, M! Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo sin tu amor Sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo Que me destorbe y hay que dolor Cuanto dolor siento yo Ando de un pedo, bien loco Cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tu besito Gritándole al olvido Maldito, teniéndome la vida Perdido, jodido Entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Fórmula M Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo sin tu amor Sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo Que me destorbe y hay que dolor Cuanto dolor siento yo Ando de un pedo, bien loco Cantándole al recuerdo Cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tu besito Gritándole al olvido Maldito, sonido Falcón, impresionante Impresionante Jodido, jodido Entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Maldito, un pedo, bien loco 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 Gracias por ver el video